Hola amigos de Bajo Los Reflectores, les saludo a su amigo y su artista Jorge Mario Peña. Reciban un abrazo colombiano, pero con sentimiento mexicano. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias. De verdad, súper contento de estar acá en esta hermosa ciudad. Me habían hablado muchísimo de Monterrey. De hecho, dicen que es el Valledupar mexicano. Bueno, te cuento que Ceniza Fría es un cover que fue grabado ya en los finales de los 80 o comienzos de los 90 por una agrupación vallenata en Colombia que se llama Los Chiches del Vallenato. Pero fue todo un éxito a nivel nacional y pues nosotros lo tomamos como punta de lanza para un nuevo concepto musical que creamos bajo la producción ejecutiva de Antonio Prada y musical de Marcel Cárdenas y pues Mías, organizamos todas las ideas. Creamos un concepto musical nuevo donde mezclamos nuestra instrumentación vallenata que es la caja, la huacharaca, nuestro acordeón, con alguna instrumentación de mariachi que es el guitarrón, la vihuela y las trompetas. Y de verdad que resultó algo extremadamente genial que aquí en México lo bautizaron como el ranchenato. Y creo que ese es el nombre que me voy a llevar para Colombia. En Colombia se ha hecho, algunos colegas artistas han hecho este tipo de mezclas, pero lo hacen de fragmento vallenato, fragmento ranchera, fragmento vallenato, fragmento ranchera. Aquí no, nuestro concepto es que todo va mezclado, tanto la instrumentación vallenata como la instrumentación mexicana en todo momento va mezclada. Bueno, el video de Ceniza Fría fue grabado en la ciudad de Cartagena, en Colombia, bajo la firma de Happy Group. Es un video colorido, se muestra muchísimas cosas de la ciudad de Cartagena y pues lo hicimos con todo, con todo el cariño, con el objetivo de mostrar nuestro nuevo concepto musical. Bueno, te cuento que llego a México gracias a la invitación que me extendieron de parte de los Billboard Latinoamérica, ya que escucharon este concepto musical y pues me sugirieron que tenía que mostrarlo desde acá en México. Y nosotros como que, pero ¿por qué o qué no vamos a mostrar acá en México? O sea, si nosotros solamente estamos en Colombia. No, no, lo que pasa es que nosotros te vamos a invitar al showcase de los Billboard en la arena Ciudad de México. ¡Wow! ¡No te puedo creer! No, sí, entonces mostramos nuestro concepto musical. De hecho, en Colombia no lo hemos mostrado. Ahora que terminemos acá en México, vamos a mostrarlo desde nuestra capital, Bogotá y así pues ir por todas algunas ciudades importantes del país mostrando este nuevo concepto musical. La verdad que el recibimiento en la Ciudad de México fue genial. Cuando nosotros nos montamos en ese monstruo de la arena de Ciudad de México, ¡Wow! Una experiencia única. Nosotros hemos ido, hemos participado en grandes conciertos, de hecho al lado de Don Omar, al lado de J Balvin, al lado de Marc Anthony y es fenomenal. Pero la arena de México es primera vez que me presento en un concierto de ese tipo, o sea, de esa magnitud enorme, pero cerrado. Esa es la gran diferencia y fue algo genial, fue algo salvaje. Bueno, voy a terminar de grabar el álbum, mi álbum que se llama Versátil, que tiene completamente este concepto musical. De arriba a abajo ya llevamos una serie de canciones ya pues estructuradas y grabadas. Queremos seguir viniendo a México. Vamos a seguir viniendo a México, pues ya tenemos los enlaces en cada ciudad. Pues visitamos Ciudad de México, visitamos Puebla y visitamos Monterrey. Estamos también pensando en tener una sede en alguna de estas tres ciudades que creería yo que se encuentra entre Puebla y Monterrey. Más nos inclinamos hacia Monterrey puesto que es una ciudad que consume mucho vallenato, consume mucho vallenato desde hace muchos años y creo que para nosotros y para nuestro proyecto sería más conveniente tener una sede acá, ceniza fría, correcto. El segundo sencillo se llama Mentira de la autoría de Antonio Prada. Es una canción que ya lleva otro ritmo un poco más movido. Esa es la canción que vamos a lanzar con el artista o que la queremos hacer con el artista mexicano. De hecho, ya la mostramos, ya le gustó como que, wow, me interesa, muy chévere el tema y la verdad que es muy atractivo. La canción dice más o menos, es que no fue una mentira, yo era el amor de tu vida, era puro corazón, un amor del mejor, un amor de verdad. Y ahí tiene todo ese ritmo, es más, tiene más ritmo de acá del norte que del propio mariachi. Pero entonces esa fusión también es bastante interesante, bastante chévere. Primero para empezar la promoción en Colombia y segundo porque ya tenemos los compromisos de fin de año, aprovechamos estas dos semanas y pues no firmamos ningún tipo de show para poder estar acá. Y ya regresándonos a Colombia a cumplir todos los shows que tenemos ahora a final de año, ahora en este mes de diciembre, que estaremos por algunas ciudades de Colombia en eventos públicos y eventos privados. Ya tenemos eventos o shows para nuestro Carnaval de Barranquilla, que es la fiesta nuestra en la ciudad de Barranquilla, que es patrimonio oral e inmaterial de la humanidad y que es nuestra mayor fiesta. También tenemos en el Festival Vallenato, que es en la ciudad de Valledupar, ya tenemos algunos eventos ya firmados. Nos toca trabajar duro, nos toca trabajar duro y estamos muy, muy al pendiente de los enlaces nuestros acá en México. De hecho, ya nos están hablando de algunos festivales que se van a dar en algún tipo de municipios y ciudades de acá de México. Y gracias a todo este recorrido que hemos hecho en la República Mexicana, ya empezaron a llamar, ya empezaron a localizarnos para hacer algunas cosas en Estados Unidos. Y pues de verdad que eso reafirma nuestro propósito, reafirma nuestro propósito de llevar nuestra bandera para mostrar nuestro vallenato por toda Latinoamérica. Sí, de verdad que primero que mis redes se me han explotado por los mensajes, mi WhatsApp también, la gente escribiéndome y tal, en Instagram, en Facebook, escribiéndome que chévere el concepto musical, que bacano que vemos la bandera por toda Latinoamérica a mostrar nuestro vallenato. Y de verdad que hay gente que de pronto, de hecho aquí, bueno, se me ha presentado más esa situación acá en México de personas que de pronto con el vallenato, lo conocen pero que no son muy, no son amantes de él, pero dicen, hey, se escucha chévere, se escucha bacano, regálame un CD, ¿dónde lo puedo descargar? Entonces ya eso también nos reafirma que vamos por el camino que es. Total, total. De hecho, cuando yo he llegado a mostrarlo en medio de comunicación y a personas, ah, pero es que estás cantando mariachi, espérate unos 10 segundos más. Y cuando empiezan, ¡bra! Y entonces empiezan, ¿de dónde sacaron eso? ¿Cómo se les ocurrió? Yo, para que vean, viste, y tal. Entonces, eso ha causado bastante impacto y bastante interés. Por lo tanto, hemos recibido la invitación al showcase de los billboards en la Ciudad de México. Grandes empresarios se han interesado por llevar nuestra propuesta a sus grandes eventos y estamos súper contentos por los resultados obtenidos hasta hoy. ¿Tú ves en Colombia? En Colombia, en la Ciudad de Barranquilla. Sí, sí. Bueno, ahora mismo pueden encontrar en todas las plataformas mi música. De hecho, el sencillo Ceniza Fría también lo pueden encontrar ahí. Aparezco en Instagram como arroba jorgemariopenaoficial, en Facebook como jorgemariopeña, en YouTube como jorgemariopenapeñamusica. Ahí van a encontrar todos mis videos. Van a encontrar el video de Ceniza Fría, que está genial. Y bueno, siempre contando con el apoyo de ustedes que están ahí, escuchándome, viéndome, para que cojan nuestra música y la hagan de ustedes. Sí, me gusta escribir. No lo hago muy constante, pero me gusta escribir. Y ya, y te voy a decir algo. Voy a dedicarme más a escribir porque todos me preguntan qué sirve que escribo mis canciones. Y creo que es una modalidad acá de México. Todo el que canta, o sea, todos son cantautores. Entonces, creo que le voy a dar un poquito más de fuerza a eso, más de dedicación, porque ya me llevo esa inquietud como que, miércoles, ya tengo una tarea para esta fecha, aunque tengo algunas canciones ahí que de hecho voy a vincular en mi álbum versátil. Pero sí, voy a ponerme, como le decimos en Coloma, voy a ponerme pilas con esa tarea. ¡Gracias!